Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más del mundo de los escritos, donde la palabra es importante. Estamos con el de nuestro personaje esta tarde, Felipe Víos, quien nos va a contar cuáles son las características y técnicas que tuvieron en cuenta para el desarrollo de su documento. Bueno, para el desarrollo de la audiovisión del cereal perdido, se tuvieron en cuenta diferentes regiones aquí en el departamento de Buñacá, como lo fue la ciudad de Tunca, como lo fueron diferentes municipios como Zolacá, Cuitibán, el famoso, Cuitábal, esas fueron como las notaciones principales, muchas comunicatorias acerca del trigo y obviamente de los signos, porque los signos cumplieron un factor importante, ya que era un desastre que se masallaba el trigo, pero que infortunadamente hace muchos años se desmontaron por, ya había diferentes incrustaciones y diferentes hechos que hicieron que ya no se motivaran a nuestro mundo de acá, como pueden ver las situaciones. Bueno, ¿cuáles crees que son las características trascendentales para el desarrollo de un buen comunicador social? De nuevo, ¿cuáles son las características? Sí. Las características sobre todo fue estar muy unidas en el grupo, ya que se establecieron diferentes nombres, por lo menos mejor fue el de qué ambiente de producción, estar muy bien encima de todos, es diferente de irnos cuando hay personas que tienen que ir a probar a un municipio, cuando los otros tienen que ir a recoger sonidos, los otros tienen que hacer cámara, entonces pienso que ese es el punto clave, sobre todo en las instrucciones del profesor, al verano que fue nuestra cabecilla, lo que necesita. Bueno, ¿y qué piensas de los procesos ambientales y los proyectos de paz que se están desarrollando en nuestro departamento? Pienso que es muy importante, ya que por lo menos estoy en una posición de que quiero la paz, confío en lo que el gobierno quiere y el gobierno ha establecido, como toda persona hay puntos a favor y puntos a contra, pero pienso que es muy positivo, porque el departamento y todo lo que como tal necesita la paz en diferentes aspectos, y se están haciendo las tres buenas necesarias también se debe acabar. Bueno, ¿y un mensaje que les quieras enviar a todas las personas que contribuyen al desarrollo de la seguridad alimentaria en nuestro país? Bueno, muchas gracias Felipe por esta entrevista, y así nos despedimos de este programa del Mundo de los Escritos, donde la palabra es importante, deseándoles una feliz tarde y que la pasen mucho, y porque voy a casi darle la pena. Muchas gracias.